La naranja es la mejor, alegría y diversión, la naranja es la mejor. Nosotros no estamos solos, hay que gritarlo, vamos a triunfar, vamos a triunfar. Salta, 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 pequeño canguro, que a los naranjos no le gana ninguno. Salta, 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 pequeño canguro, que a los naranjos no le gana ninguno. Salta, salta, pequeño canguro, que a los naranjos no le gana ninguno.